Vamos a proyectar a continuación en pantalla son los rostros, esos precisamente, los rostros de la cobardía. Dos asesinos desalmados que este domingo, en hechos separados, mataron cobardemente a sus respectivas parejas. Unas de ellas, un sargento del ejército y la otra, una joven estudiante. Hoy, ambas familias y comunidades lloran inconsolablemente los hechos. Ramón Peguero está en directo y nos presenta esta dramática historia. Adelante, Ramón. Gracias, buenas tardes. Fue justo en este lugar que Lian Guerrero Bobadilla cayó abatida luego de llegar anoche aquí a su residencia. Ella llegó de una actividad y ella estaba saliendo del carro y él llegó de repente, al parecer la estaba siguiendo y le disparó. Se trata del suboficial de la Policía Nacional, Emanuel Guzmán Pichardo, quien luego de cometer el crimen la noche del domingo, se suicidó. No tengo nada bueno que decir de un animal que mata a una mujer porque no quiera pasar a ella. Eso no es más nada que un animal de los peores que puede haber. Él era una persona muy celosa y cada vez que mi hermana salía con la familia, él decía que estaba con otra persona que no era con nosotras y la celaba. Y mi hermana le decía como que pues, no, eso no es así. La relación sentimental con Guerrero de 29 años y el miembro de la uniformada había finalizado hace un mes. Él le insistía de que debían de seguir juntos y ella le decía que no, que ya no quería estar con él. Con el suceso registrado en el residencial Nuevas Terrazas de la Avenida Monumental, queda una niña de seis años en la orfandad. Y sus restos serán velados en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Raiza Guzmán, de 33 años, sargento del Ejército de República Dominicana, el sábado también fue asesinada por su expareja, quien le propinó múltiples heridas con un arma cortopunzante, en un hecho registrado en Villas Agrícolas del Distrito Nacional. Mi hija era una hija que yo la tenía en el lugar, no de hija, sino de hija, madre y todo. José Rafael García Hernández, de 27 años, la corraló en el colmado donde laboraba. Apagó las cámaras de vigilancia y la asesinó. Él también quiso quitarse la vida, pero falló en su intento. 30 años ni 40 para mí, eso no va a remediar nada. García recibe atenciones médicas en un centro de salud del Distrito Nacional y será puesto a disposición del Ministerio Público. Estas personas que hoy lloran la pérdida de sus familiares, piden a las autoridades crear mecanismos para evitar que más casos continúen sucediendo. Es todo, paso con...